Bien, estamos con la base del son, primero lo vamos a ver en una conga, esto era un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Ahí metí ya los golpes del tumbado, los colocamos en dos congas que quedaría. Cuando volvés del tumbado podés volver con una galleta. Una variante. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.